1 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 el título del mensaje en esta mañana es Nuestro fiel creador Nuestro fiel creador 1 Pedro capítulo 4 y si alguien quisiese leer porfis versículos 17 al 19 1 Pedro 4 del 17 al 19 Porque es tiempo de que el Espíritu comience por la familia de Dios y si comienza por nosotros ¿Cuándo será el fin de los que se debe a la vida de la gente de Dios? Si el junto a una espera se salva ¿Qué será del impide del pecado? Si pues, los que sufren según la voluntad de Dios Entréguense a su fiel creador y sigan practicando el tiempo Muy bien Hoy estamos acabando el cuarto bloque de 1 Pedro Luego la semana que viene predica Eduardo y en dos semanas yo ya empezaré a predicar a partir del capítulo 5 un capítulo que denomino yo exhortaciones finales El primer tema central de 1 Pedro es el Evangelio El segundo tema central es la santificación El tercer tema es sumisión y el cuarto tema es persecución y llevamos varios meses estudiando el tema de la persecución Hoy pues acabamos este cuarto bloque y lo que vamos a hacer hoy pues es también desarrollar mandamientos 13 y 14 de la lista de 14 mandamientos que hemos venido estudiando desde hace bastante tiempo y los dos mandamientos son los siguientes Número 13 Encomendad vuestras almas al Señor y número 14 Haced el bien Encomendad vuestras almas al Señor y 14 Haced el bien Siente bien y bien recordar queridos hermanos que tú y yo no somos salvados por guardar los 14 mandamientos de Pedro Somos salvados por la sangre de Cristo Él es nuestra justicia somos salvados en Él pero una vez salvados obedecemos los mandamientos compartidos por Pedro Pedro no está escribiendo estos 14 mandamientos para gente incrédula está escribiendo a 5 iglesias en Asia Menor a saber El Ponto Galacia Cappadocia Asia y Bitinia está escribiendo a creyentes en palabras de Martin Lloyd Jones esperar una conducta cristiana de quien no ha nacido de nuevo es herejía repito esperar una conducta cristiana de quien no ha nacido de nuevo es herejía entendemos que aquellos que habéis sido salvados por el poder de Dios vais a obedecer estos mandamientos pero vuestra obediencia no os salva sino la obra del Señor Jesús pues hoy tenemos dos puntos para los que estáis tomando apuntes punto número uno encomienda tu alma a Dios encomienda tu alma a Dios y punto número dos haz el bien número uno encomienda tu alma a Dios y número dos haz el bien bueno empezamos pues con el versículo 19 dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador bien estamos acabando esta cuarta sección dedicada al tema de la persecución religiosa y ahora Pedro dice de modo que de modo que me encantan estas expresiones lógicas porque revela que el Espíritu Santo produce orden armonía habla de forma sistemática el Espíritu Santo no produce caos una vida caótica fuera de control cuando el Espíritu de Dios llega hay orden hay armonía dice Pablo Dios no es Dios de confusión sino de paz sino de orden hay gente que piensa que el Espíritu Santo solamente se mueve donde hay mucho ruido luces y cuando la gente se pone a mugir como vacas a barritar como elefantes y a ladrar como perros no hay duda de que hay un Espíritu obrando en semejantes reuniones pero no es el Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu se mueve hay orden hay armonía dice la palabra de Dios que cuando Jesús sanó al hombre que estaba poseído en Gadara que él estaba sentado vestido y en su juicio cabal tenía la mente bien colocada teniendo pies en la tierra una persona tocada por el Espíritu de Dios tiene peso peso en el alma peso en su vida no es una persona caótica es una persona ordenada que anda en el temor de Dios así que estas pequeñas frases de modo que así que por lo tanto son importantes porque revelan que el Espíritu obra y habla de manera ordenada y sistemática bien de modo que los que padecen según la voluntad de Dios los que padecen según la voluntad de Dios he aquí un versículo que ningún predicador de la prosperidad jamás va a utilizar he aquí un texto que nunca va a ser citado por aquellos que creen en la herejía de la confesión positiva los que padecen según la voluntad de Dios Pedro no dice los que padecen según la voluntad del diablo los que padecen según la voluntad de Dios aquellos entonces que nos enseñan hoy en día que Dios solamente quiere que estemos cómodos felices tranquilitos nos están mintiendo y esta clase de mentiras solamente puede existir aquí en el mundo occidental donde no sufrimos por causa del Señor yo animo a cualquier persona que dice que Dios solamente quiere que estés feliz y contento y tranquilo animo a aquella persona a ir a predicar la palabra de Dios en las calles de Afganistán en las aldeas de Corea del Norte ahí su mensaje no va a funcionar porque ahí los creyentes saben muy bien que ser cristiano quiere decir sufrimiento persecución padecimiento dicen los que padecen según la voluntad de Dios puede ser la voluntad de Dios que tú y yo suframos aquí tenéis un par de preguntas quien dijo a Ananías lo siguiente yo mostraré a Pablo cuanto le es necesario padecer por mi nombre quien se lo dijo Cristo mismo yo voy a enseñar a Pablo lo que él tiene que sufrir por mi causa segunda pregunta quien se le permitió a la bestia de Apocalipsis 13 hacer guerra contra los santos y vencerlos Dios Dios permitió que la bestia venciese a los santos por lo tanto nuestro sufrimiento no contradice la voluntad revelada del Señor si tú y yo tenemos una visión correcta bíblica de la soberanía del Señor del Señoría de Dios vamos a entender que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios en las palabras del Catecismo Mayor de Westminster desde la eternidad y para su propia gloria Dios ha predestinado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo repito desde la eternidad y para su propia gloria Dios ha predestinado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo el diablo no podría haber tocado a Job si Dios no se lo hubiese permitido Dios dice a Job en Job 1 versículo 12 he aquí todo lo que tiene Job está en tus manos solamente no pongas tu mano sobre él el diablo no puede ir más allá del decreto del omnipotente todopoderoso y la misma regla de tres se aplica a los adversarios del habanero en Asia Menor en el primer siglo y la misma verdad se aplica a vuestros enemigos hermanos y a vuestros adversarios no pueden ir más allá del decreto del Señor Dios puede permitir que tú y yo suframos que padezcamos incluso que algunos seamos martirizados por su causa si un cristiano es ejecutado asesinado por su fe no quiere decir que Dios deje de estar en el trono cuando Caín mató a Abel ¿acaso Dios seguía en el trono? desde luego que sí desde luego que sí cuando Juan Bautista perdió su vida Dios bajó de su trono desde luego que no él seguía reinando el día que Jacobo fue martirizado o Pedro o Pablo Dios seguía en el trono la el padecimiento que experimentamos para nada anula el señorío y la potestad de Dios y el ejemplo supremo de todo lo que estoy diciendo es el Señor Jesucristo fijaros hermanos en este pedazo de texto de Hechos 2 23 en el día de Pentecostés dice Pedro a los rebeldes a Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de Inicuos crucificándole incluso la muerte del Salvador Jesús estaba en los planes del Dios omnipotente y todopoderoso él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo según Apocalipsis 13 versículo 8 la crucifixión no la pido al Señor por sorpresa si tú lees los evangelios sinópticos verás una y otra vez que Cristo va profetizando acerca de su muerte él sabía que iba a morir vino con el fin de dar su vida aquí tenéis un solo ejemplo sacado de Marcos 10 versículo 33 Jesús está hablando he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte le entregarán a los gentiles le escarnecerán le azotarán escupirán en él le matarán más al tercer día resucitará Cristo sabía perfectamente que iba a morir a manos de Inicuos todo fue profetizado por el Padre y Cristo vino con el fin de cumplir esta gloriosa promesa la muerte de Cristo pues en última instancia sucedió debido a la voluntad del Señor Dios Todopoderoso y este pensamiento nos da mucho consuelo como ovejas de Dios porque cuando sufrimos nos damos cuenta de que no estamos sujetos al azar ni a la suerte ni al poderío de Satanás estamos bajo el cuidado de nuestro buen pastor el cual vela por el bienestar de sus ovejas así que Dios nos ha dado una promesa en esta mañana a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Cristo sino también que padezcáis por él forma parte del discipulado cristiano sufrir por Cristo no contradice para nada la voluntad de Dios entonces si nuestro Dios es todopoderoso ahora podemos encomendar nuestra alma a Dios en medio de la aflicción dice Pedro en el versículo 19 los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador tú para poder encomendar tu alma a Dios necesitas esta visión de su gloria necesitas verle alto exaltado y glorioso si tu teología propia es floja si no tienes una visión correcta del omnipotente no podrás encomendar tu alma a Dios en paz Él es según el texto tu creador y más que creador es tu fiel creador es creador porque de Él por Él para Él son todas las cosas Él sea la gloria por los siglos amén Romanos 11 versículo 36 Él ha creado todo sus adversarios son simples criaturas aunque sean Satanás o los demonios son creación de Dios y es un creador pero también es fiel Dios cumple sus promesas guarda su pueblo nuestro hermano Moisés dijo en Deuteronomio 7 versículo 9 conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto que guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones entonces tú y yo no solamente estamos en esta mañana descansando en un creador objetivo abstracto lejano sino en un fiel creador que guarda su pacto con nosotros que nos ha salvado y nos está guardando todos los días hasta la venida del Señor Jesús y si a lo mejor algunos de vosotros vais a tener que sufrir en los años que se acercan pero nuestro fiel creador te ha dicho que Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedas existir sino que juntamente con la tentación te dará la salida para que la puedas soportar entonces hermano descansa hoy en el dulce bálsamo de la fidelidad de nuestro creador Él vela por los suyos Él cuida de su rebaño no es un Dios malo malévolo maligno malicioso sino un Dios fiel que protege y sostiene a los suyos y esta verdad pues para una iglesia perseguida tiene muchísima relevancia puesto que Dios es nuestro fiel creador podemos ahora encomendar nuestra alma a Dios y a fin de cuentas tú haces bien en encomendar tu alma a Dios porque tu alma en una instancia no es tuya tu alma es propiedad de quien de Dios de la misma forma que tu esposa no es tuya es de Dios tu cuerpo no es tuyo es de Dios tu alma tampoco es tuya le pertenece a Dios por esta razón tú no tienes derecho ninguno de hacer lo que a ti te plazca con tu alma tu alma es fruto del obro misericordioso de Dios y como dice David en 1 Crónicas 29 y 14 todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos tú me diste mi alma Señor por lo tanto te la devuelvo a ti toma mi alma úsala para tu gloria me consagro Señor a tu causa entonces la actitud de un cristiano perseguido no es una actitud de inconformidad bombardeando al Señor con miles de preguntas ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿acaso te has olvidado de mi Señor? ¿no ves en que estoy metido? no encomienda su alma al Señor confía en Dios entrega su alma al Todopoderoso y este lenguaje aquí de Pedro evoca dos imágenes neotestamentarias la primera es Esteban Esteban predica la palabra de Dios a los líderes religiosos en Jerusalén le sacan para apedrearlo y antes de matar a nuestro querido hermano en la fe él dice Señor Jesús ¿qué dijo? no les he tomado en cuenta este pecado y antes de decir esto ¿qué dijo? Señor Jesús recibe mi espíritu encomendó su alma su espíritu al Señor Jesús y la segunda imagen que evoca este lenguaje petrino es la muerte del Salvador Jesús en Lucas 23 estando él clavado en la cruz dice el Señor Padre en tus manos encomiendo mi espíritu están encomendando sus almas sus espíritus al cuidado del Padre Todopoderoso y yo creo que tal vez Esteban al decir lo que dijo en la cruz en su muerte estaba pensando en la cruz estaba recordando el ejemplo del Señor Jesús así que es importante aquí hermanos no perder de vista que Pedro está escribiendo para hermanos perseguidos no está redactando una carta para gente acomodada gente materialista sino hermanos que están pasando por el horno de fuego lo que el creyente hace pues es entregar todo su ser su alma su corazón a Dios y daros cuenta también amados que Pedro obedeció este mismo principio en su propia vida él fue martirizado en el año 65 bajo Nerón encomendando su alma a Dios Pablo también fue martirizado juntamente con él y Pablo dice en su última carta segunda de Timoteo capítulo 4 18 el Señor el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén Pablo había encomendado su alma al Señor y por lo tanto no le tenía miedo a Nerón tú no le puedes meter miedo a un hombre a una mujer que de verdad tiembla delante del Todopoderoso así que hoy hermanos en base a este primer punto y en base al texto bíblico te exhorto en el nombre de Dios a encomendar tu alma al Señor que él sea tu paz descansa en él sobre todo en momentos de adversidad y persecución por causa del Señor confía en su cuidado de ti no niegues su soberanía cuando empiezas a pasar por malas rachas él sigue en el trono y él también te ha dicho con palabras paternales no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre oveja de Cristo descansa en el Señor encomienda tu alma a Dios no dudes de su cuidado en momentos de adversidad encomienda tu corazón tu alma tu ser al Todopoderoso tu fiel creador vela por ti alabado sea su precioso e incomparable nombre bien encomienda tu alma ahora el segundo punto y con este punto acabamos ya el cuarto bloque y en dos semanas entraremos ya en capítulo 5 seguimos pues con el texto en esta mañana dice de modo que ahí vemos la lógica de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y último mandato hagan el bien segundo punto hace el bien hagan el bien el hombre natural no puede obedecer los mandamientos de Dios no puede es imposible solamente las personas regeneradas pueden obedecer los mandamientos de Dios a veces una persona no cristiana puede externamente hacer algo piedoso pero ya que la motivación de su corazón no es la gloria de Dios Dios no recibe esto como alabanza delante de él de hecho hay actos religiosos que tú y yo podemos realizar y aún así Dios no se queda contento con ellos de hecho Mateo 6 nombra tres actividades que se pueden desempeñar falsa y hipócrita de manera hipócrita tres actividades uno orar hay gente que puede orar según Mateo 6 en público oraciones largas por vanagloria por orgullo espiritual y su motivación en orar no es la gloria de Dios sino que la gente se fije en ellos número dos el ejemplo de Jesús dar limosna en términos nuestros ofrendar hay gente que puede echar ofrendas para que la gente se fije en ellas no lo están haciendo para la gloria de Dios sino para que las miradas vayan en su dirección y la tercera actividad el ayuno se ve que los fariseos en los tiempos de Jesús cuando se ponían a ayunar se vestían de luto con ceniza iban por la calle oh estoy reventado con el fin de enseñar a la gente que eran muy muy santos y muy gente muy ungida por el Señor y Jesús dice no son unos hipócritas si son actos externos religiosos pero no agradan a Dios yo no estoy diciendo que el acto externo no sea importante desde luego que si lo es pero el acto externo por si solo no basta necesitamos el corazón necesitamos la actitud correcta por ejemplo si tu dices a tu hijo tu no sales a jugar hoy al fútbol sino limpias tu cuarto y tu niña entra en su cuarto todo enfadado empieza a tirar las cosas pero limpia su cuarto y dice ya está y limpiado el cuarto voy a jugar al fútbol como te sientes tu como padre si ha cumplido externamente con tu mandamiento pero su corazón está muy alejado de ti entonces necesitamos como cristianos casar el acto externo con con la motivación interna y ahí no entran los incrédulos el incrédulo si puede hacer el acto externo pero la motivación no es la gloria de Dios es o ser visto o para ser el payaso o otra motivación pero no es la gloria del Señor entonces Pedro dice haz el bien que cosas tiene Pedro en mente cuando dice haz el bien bueno cumplir con la ley moral de Dios y tenemos la ley moral de Dios resumida donde 10 mandamientos en efecto dice Martin Lloyd Jones los cristianos no estamos bajo la ley en el sentido de que nos condene pero debemos observarla repito los cristianos no estamos bajo la ley en el sentido de que nos condene pero debemos observarla voy a explicar esta frase que es muy profunda hermano en cuanto a tu justificación la ley no te puede condenar es imposible absolutamente imposible porque Cristo ya cumplió la ley por ti él te ha salvado Cristo derramó su sangre por tus pecados vivió una vida perfecta para que su justicia fuese transferida a tu cuenta yo sé lo que voy a decir ahora va a llevarte a pensar que yo soy el hombre más arrogante y flipado de toda Andalucía pero es una verdad que digo para la gloria de Jesucristo hermanos yo delante del tribunal de Dios soy inocente estoy sin mancha yo estoy sin ácula yo te puedo decir esto porque Dios me ve en el Señor Jesucristo y todos vosotros que habéis nacido de nuevo podéis decir en esta mañana con total convicción delante del tribunal de Dios yo soy inocente no para la gloria tuya sino para la gloria del Señor Jesús y por esta razón dice Romanos 8 versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús si tú estás en Cristo la ley no te puede condenar tú cumpliste la ley en el Señor Jesús y Dios te mira en Cristo y te ve como si fueras la justicia de Dios pero en cuanto a la santificación y estamos saliendo de la esfera de justificación en la santificación es decir la doctrina de crecimiento cristiano Chloe nace y luego empieza a crecer y de la misma forma un cristiano justificado nacido de nuevo empieza a crecer y es en este segundo sentido donde la ley es importante para nosotros es importante recordar amados que cuando los apóstoles escribieron cartas a las iglesias gentiles en ningún momento anularon los diez mandamientos un ejemplo que os pongo romanos 13 versículo 9 Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma Roma era una iglesia gentil Pablo cita cinco de los diez mandamientos dando por sentado que los creyentes gentiles vayamos a cumplir con los mandamientos de la palabra de Dios y luego en la carta de los hebreos en el 8 10 y en el 10 16 se cita dos veces una profecía de Jeremías donde se dice que Dios va a escribir su ley ¿dónde? en los corazones de los suyos en los días de Jeremías cuando Dios le dice voy a escribir mi ley en sus corazones ¿en qué pensaba Jeremías? en los diez mandamientos en el decálogo hay que tener mucho cuidado con este tema porque se está desatando todo el mover de gente queriendo volver a vivir bajo la ley mosaica nosotros no tenemos guardar la ley cúltica de Israel para nada porque fue cumplida en Cristo no tenemos que guardar la ley teocrática de Israel porque esto sirvió para Israel como nación pero la ley moral de Dios sigue vigente por ejemplo no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento en contra de la ¿cómo se llama este pecado cuando un hombre se acuesta con su hermana? hay un nombre concreto incesto incesto no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento en contra del incesto ¿qué? pues ¿podemos ahora cometer incesto ya que somos cristianos? desde luego que no porque viola el séptimo mandamiento entonces los mandamientos la ley moral sigue vigente para el pueblo de Dios no en el sentido de justificación sino en el sentido de santificación para que crezcamos en el Señor Jesús entonces tú y yo hacemos bien en guardar los diez mandamientos y si tú estudias cualquier confesión de fe o catecismo redactado o redactada en la reforma protestante siempre verás que hacen hincapié en esta distinción en cuanto a justificación y santificación no sé si en español existe el catecismo menor o mayor de Lutero en inglés sí que está también tenéis el catecismo de Ginebra de Calvino pero sí que en español tenéis el catecismo menor de Westminster el mayor de Westminster y el catecismo de Heidelberg y todos estos documentos redactados en la reforma protestante distinguen entre la ley en la justificación y la ley en la santificación es muy importante tener esta distinción claramente trazada para no caer en la herejía de los judaizantes así que tú y yo obedecemos los diez mandamientos y yo creo que todos los cristianos debemos memorizar los diez mandamientos es esencial para crecer en nuestra santificación uno no tendrás dioses ajenos dos ahora se me ha ido ahora realmente no tendrás imagen yo entiendo que el número dos se refiere a idolatría crear un dios a tu imagen es semejanza no hoy dioses amor dioses bondad dioses misericordioso pero hoy día nadie cree en un dios de justicia en un dios santo eso es idolatría tres no tomarás el nombre de tu dios en vano la gente que va diciéndote cada dos por tres Dios me ha dicho el Espíritu Santo me ha revelado y van tomando el nombre de Dios a la ligera cuando Dios no ha dicho nada eso es tomar su nombre en vano número cuatro descansarás en el día del Señor hoy es el día de la resurrección de Cristo vamos a descansar alimentarnos de la palabra de Dios número cinco honorarás honorarás a tu padre y a tu madre número seis no matarás y no solamente no matar en el sentido físico sino tampoco matar la reputación de tus hermanos en la fe número siete no adulterás es decir no solamente no meterte en la cama con otra mujer sino guarda tu corazón de la lujuria ocho no robarás nueve no darás falso testimonio y número diez no tenerás envidia y si tú estudias la primera carta de Pedro he contado a lo mejor me podéis llevar a la contraria esta semana al volver a casa he sumado todos los mandamientos hasta esta altura de la carta he contado cincuenta y dos mandamientos Nico ¿quieres poner los mandamientos en el capítulo uno? vais a ver que yo tengo mucho tiempo libre entre semana para estar dedicándome a hacer tonterías como esta siete mandamientos en primer Pedro capítulo uno finí los lomos del entendimiento sed sobrios esperad la gracia no os conforméis a los deseos que antes teníais sed santos conducidos en temor amados unos otros en el capítulo dos hay diez mandamientos desechad toda malicia desear la leche espiritual no adulterada absteneros de los deseos carnales mantenad buena vuestra manera de vivir someteos a las instituciones honorad a todos amados hermanos temedad a Dios honorad al Rey criados están sujetos a vuestros amos en el número tres hay dieciocho mujeres están sujetas a vuestros maridos sujetas a vuestros maridos vuestra tabía mujeres no sea el externo vuestra tabía sea el interno maridos vivir con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil sed todos de un mismo sentir sed compasivos amados fraternalmente sed misericordios misericordiosos y amigables no debole mal por mal y maldición por maldición refrenda tu lengua del mal aparte del mal haz el bien busca la paz no os conturbéis por los adversarios santificad al Señor en vuestros corazones estar preparados para presentar defensa y tener buena conciencia y finalmente el capítulo cuatro armados del mismo pensamiento es decir sufrir por el Señor dos no vivir en la carne vivir conforme a la voluntad de Dios y luego los catorce maldimientos que estamos estudiando en estas semanas se sobrio vela ten amor ferviente hospeda a los hermanos sirve a los hermanos habla conforme a la palabra de Dios ministra según su poder no te sorprendas del fuego de la persecución gócete en la adversidad no padezcas como malhechor no saber conféis de sufrir por Cristo glorificar a Dios y sufrís encomendar vuestras almas a Dios y hacer el bien he contado cincuenta y dos mandamientos lo interesante es que casi todos estos mandamientos con un buen estudio encuentran su raíz en los diez mandamientos de Éxodo de nuevo si alguien quiere llevarme la contraria te animo a volver a casa esta tarde leer primero de Pedro apuntar todos los mandamientos y yo hace dos meses leí primero de Pedro en tres minutos y treinta y seis segundos es decir lees la carta en cinco minutillos seis veces o media horita Pedro entonces nos está animando a hacer el bien obedecer la ley moral de Dios como cristianos hemos sido justificados pero por ser ahora salvados esto no nos libra de la necesidad de andar en santidad delante del Señor así que tú si eres una nueva criatura haz el bien cumple con la ley moral de los diez mandamientos y de primero de Pedro y recuerda que estamos hablando en un contexto de persecución Jesús también hablando los suyos en un contexto de persecución dio algunos mandatos bien fuertes a ver si podéis completarlos primer mandamiento a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha vuélvele también la otra en un contexto de persecución número dos al que quiera quitarte la túnica déjale también la capa a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla con el dos último al que te pida dale al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses en un contexto de persecución y luego Jesús dice para mí el mandato más difícil de toda la Biblia amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen uuuh eso es chungo haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y persiguen porque un cristiano se comporta de esta manera Jesús concluye la sección en Mateo 5 45 diciendo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los buenos y los malos que hace yo ver sobre los justos y los injustos porque si vosotros amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto entonces tú y yo tenemos que obedecer estos mandatos para dar un buen testimonio del Señor Jesucristo para la gloria de Dios entonces si tú eres un hijo de Dios y Él es tu Padre sé pues un hijo obediente obedece al Señor de todo corazón tú eres un hijo de Dios y un hijo obediente se deleita en seguir la voluntad de su Padre ahora bien eres un hijo pero hay que recalcar que tú eres un hijo en un sentido indirecto el único hijo verdadero de Dios se llama ya dice la palabra de Dios cinco veces que Él es el unigénito el unigénito de Dios Dios tiene un solo hijo Jesucristo pero todos aquellos que estamos unidos a Cristo mediante la fe nos convertimos en hijos de Dios Dios nos ve en el hijo y por lo tanto nos proclama hijos somos hijos en un sentido indirecto por eso Gálatas 3 26 dice todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Él es Él Hijo de Dios en el sentido superlativo de la palabra y tú y yo pues somos hijos para comportarnos pues como verdaderos hijos de Dios hay que seguir el ejemplo de Jesús obedeciendo la voluntad de Dios haciendo bien obedeciendo la ley moral del Señor Jesús el Hijo obedecía al Padre y por lo tanto tenemos que hacer exactamente lo mismo podemos también pensar en otros ejemplos de la Biblia de hermanos que realmente obedecían a Dios en medio de grande persecución en agua dulce los hombres llevamos meses estudiando la vida de Moisés y jueves tras jueves vemos como Moisés está orando e intercediendo por el pueblo y que quería decir el pueblo con Moisés cada dos por tres lincharle quitarle de medio y ahí está Moisés Señor ten misericordia de ellos donde yo personalmente no habría escogido otra oración Señor mátalos quítalos ya de mí estoy harto de ellos Moisés cada semana Señor ten misericordia Señor derrama compasión sobre ellos un hombre de Dios o David está Saúl en la cueva haciendo sus necesidades y David tiene a Saúl para matarlo y no hace nada viviendo como un verdadero hijo de Dios Pedro resume la vida de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 10 38 diciendo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Cristo no pegó no hizo nada indebido y se esforzó por hacer el bien en cada momento incluso en momentos de gran persecución por ejemplo en Marcos capítulo 2 nada más empezar el capítulo Cristo sana al hombre paralítico sabiendo que los escribas cavilaban en sus corazones hay adversidad hay enemigos Cristo está sanando delante de sus enemigos pero hacer bien en el siguiente capítulo Marcos capítulo 3 al empezar el capítulo Cristo sana al hombre con la mano paralítica y esto produjo un problema para el Señor ¿por qué? en el día de reposo y él dice que es lícito sanar en el día de reposo de nuevo también en la resurrección de Lázaro rodeado de fariseos Jesús sabía que si él resucitase a Lázaro iban a tramar su muerte pero Jesús hace el bien entonces en este contexto del primer de Pedro hacer el bien en medio de la adversidad delante de nuestros enemigos Cristo ejemplifica este mandato de manera gloriosa e impecable pues que sigamos pues el ejemplo de nuestro Redentor y Salvador en esta mañana Cristo pues hace el bien y no solamente va sanando sino que da su vida por los pecadores él entregó su vida con el fin de que tú y yo alcanzásemos el perdón de los pecados si tú con una lectura superficial de los evangelios te enfocas en la pasión a lo mejor pensarías que Jesús fue crucificado sin querer pero cuando estudias bien a fondo la palabra de Dios verás que todo lo que hizo la cruz Cristo fue escrito desde hace siglos atrás desde antes de la fundación del mundo y él llega a decirnos en Juan 10 15 y en Juan 10 17 yo pongo mi vida yo lo estoy haciendo no os confundéis discípulos míos Poncio Pilato no pone las normas Herodes tampoco los líderes judíos tampoco yo estoy poniendo mi vida ¿por qué? con el fin de cumplir con el pacto de redención acordado con el Padre desde antes de la fundación del mundo con el fin de salvar una masa incontable de la raza caída de Adán Cristo hizo el bien por amor a su pueblo a nosotros él ha cumplido con la ley de Dios él ha obedecido al Señor hasta la perfección así que tú pues ahora siendo salvado por su gracia y su poder anda en el bien haz el bien sé bien rico en buenas obras si Cristo entregó su alma al Padre por amor a ti entrega pues tu alma al Padre por amor a Cristo y por amor a tus hermanos Cristo hizo el bien en medio de la persecución haz tú pues lo mismo en esta mañana para la gloria del Señor déjame preguntarte antes de acabar en esta mañana estás tú de verdad hermano hermana esforzándote por hacer el bien como un acto de gratitud hacia nuestro Padre de Gloria hacia nuestro Señor Jesucristo yo espero que no haya nadie aquí entre nosotros que esté empleando la gracia de Dios como un pretexto para vivir en pecado es un diablo es un seguidor de Satanás el que abusa de la gracia de Dios de dicha manera la verdadera señal de que la gracia de Dios se ha hecho eficaz en tu vida es precisamente una vida abundante en buenas obras y en santidad que Dios nos libre como congregación de emplear la gracia de Dios como un pretexto para entregarnos a la carne no seas pues pasota no seas un vago espiritual que el Padre encienda tu alma una pasión indomable por su gloria y hace el bien no solamente el acto exterior sino con la motivación correcta la gloria de Dios en todo tenemos pues en esta mañana a nivel muy práctico piensa en esta semana que podrías hacer tú a nivel práctico para bendecir las vidas de tus hermanos y hermanas en la fe que gesto que palabras que acción que podrías tú hacer para fomentar este espíritu de amor fraternal no fingido entre nosotros persiste en hacer el bien porque Cristo ha muerto con el fin de purificar para sí pueblo propio celoso de buenas obras conclusión pues de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien hoy amados hemos visto dos puntos para acabar esta cuarta parte uno encomienda tu alma a Dios explicamos que la expresión de modo que revela que el Espíritu Santo habla de forma sistemática sensata no promueve caos ni desorden sino todo lo contrario y hemos visto también que puede ser que la voluntad de Dios para nuestra vida sea que suframos es normal que suframos que padezcamos por el abanello no dudemos de su soberanía cuando nos toque sufrir por su causa hemos visto también que Él es nuestro creador y un fiel creador que nos va a guardar hasta el fin sí o sí porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo así que descansa en el Señor encomienda tu alma a Él como lo hizo Pedro Pablo Esteban y Juan Bautista y número dos hemos visto haz el bien haz el bien encomienda tu alma a Dios y haz el bien hemos explicado que los cristianos neotestamentarios tenemos que andar en la ley moral de Dios ejemplificada en los diez mandamientos y tal vez el punto más importante de mensaje en esta mañana ha sido distinguir entre la justificación y la santificación que nadie salga de aquí hoy creyéndose salvado por su obediencia a la ley moral de Dios perezca tal doctrina en el nombre de Cristo somos salvados por la justicia de Cristo y luego una vez salvados nos vamos santificando nos por medio del canal de la ley moral de Dios pues amemos a nuestro Dios el Padre de manera concreta mediante nuestra obediencia a la ley andemos como hijos obedientes formando parte del Hijo superlativo a saber Jesucristo amado Hijo del Altísimo oveja del Señor seguidor de Cristo te exhorto pues en el nombre de Dios encomienda tu alma al Señor y haz el bien hasta que Él vuelva a por tu iglesia el Señor nos ha hablado ahora pues a obedecer oremos a nuestro Dios en esta mañana gloria a Dios gloria a ti Señor hay textos que nos has dado en tu palabra que son tan claros que casi diría que no haría falta una predicación ni siquiera una exposición a partir de ellos porque todo está tan claramente enseñado y descrito pero gracias a ti Padre tú nos has dado pues pastores predicadores para enseñar estas cosas a tu pueblo y Señor a luz de lo que hemos visto en esta mañana no queremos empezar orando en base a la ética hemos recibido hoy dos mandatos éticos pero queremos empezar dándote gloria y gracias por tu gracia salvadora en Jesucristo Señor no podemos pensar en la ética sin primeramente pasar por tu gracia tu bondad salvadora así que alabado seas por habernos colocado en Cristo por habernos regenerado por el poder del Espíritu Santo y ahora tenemos una nueva naturaleza la cual se deleita en ti Señor entiendo que hoy que los incrédulos que están entre nosotros pueden obedecerte hasta cierto punto de manera externa pero su motivación interna siempre es corrupta siempre egoísta no te glorifica a ti Señor mi oración hoy Señor es que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad Señor queremos orar dar limosna queremos ayunar correctamente no solamente de manera externa sino también desde el corazón pues Padre en primer lugar hoy Padre te pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para que podamos encomendar nuestras almas a ti hemos pensado en el ejemplo de Esteban cuando dijo Señor Jesús recibe mi espíritu hemos evocado la muerte de nuestro Salvador cuando dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu hemos pensado también en Pedro en Pablo que encomendaron sus almas a ti Padre y Padre te ruego como pastor de esa iglesia local que todas tus ovejas aquí Señor encomienden sus almas a ti que descansen en ti que no te estén bombardeando con miles de dudas y preguntas poniendo en tele de juicio tu señoría y soberanía enséñenos Señor a ser como niños a confiar en ti con toda humildad entendiendo Señor que aunque Satanás nos esté machacando y dándonos muchos dolores de cabeza todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios estos son los que han sido llamados conformes a su propósito Señor danos profundas convicciones en este sentido para que la persecución no destroce nuestra fe para que Satanás no acabe con nosotros danos fortaleza Señor por tu Espíritu Santo y Dios en segundo lugar otro mandato ético hace el bien Señor hemos explicado hoy que tú quieres que tu pueblo regenerado obedezca tu ley tu ley moral Señor te damos gracias muchas gracias porque hemos entendido hoy que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia a la ley ya que nuestra salvación depende de la obediencia de Cristo a la ley pero Dios ahora que somos salvados tú esperas que nosotros como hijos amados obedientes andemos en tus preceptos y estatutos Señor en alguna área de nuestras vidas si no estamos dando la talla si estamos pecando si estamos a lo mejor desobedeciendo uno de los diez mandamientos Padre te pido que nos lleves al arrepentimiento a reflexionar Señor y a vivir vidas haciendo el bien viviendo en santidad delante de ti incluso en medio de gran persecución y Dios ya que hoy es un día muy especial acabando este cuarto bloque a punto de entrar ya en el quinto para acabar el libro queremos orar como congregación local de manera muy específica por tu iglesia perseguida Señor en todo el mundo no podemos Señor predicar sobre la iglesia perseguida de hace menor sin tener presente el sufrimiento y el dolor de muchos de nuestros queridos hermanos ahora mismo Señor reunidos en Corea del Norte Afganistán Irak Irán Somalia Sudán Yemen y muchos otros países Señor Dios como pueblo de Dios te pedimos Padre que tú sostengas a los tuyos que tú les des fuerza para seguir predicando la palabra que tú puedas cumplir lo que hemos predicado en este mensaje en sus propias vidas que encomienden sus almas a ti y que abunden en hacer el bien hasta que tú los llames a tu presencia Señor te pido Padre que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu iglesia Señor oh Dios y te pedimos Señor que tú envíes un gran avivamiento de la misma forma que cuando los egipcios perseguían a los hebreos los hebreos no dejaban de multiplicarse de la misma manera hoy en medio de la persecución en medio del sufrimiento haz prosperar tu obra cora tu evangelio con todo poder sea grandemente glorificado Jesucristo en medio de las naciones y Dios también por nosotros aquí en el occidente produce en nosotros pasión por ti hambre de ti sed por buscar tu santo rostro Dios envía un mover del Espíritu Santo visítanos oh Señor estoramos para tu gloria y te damos muchas gracias por la exposición de esta cuarta parte de la carta cumple todo esto ahora en nosotros por amor a ti mismo y por amor a tu amado pueblo oramos en el nombre de Cristo y el pueblo de Dios dijo amén gloria al Señor aleluya un saludo y el pueblo de Dios nos vemos en el nombre que nos vemos en el nombre de Dios